Un avión, mira. ¿Se notan? Ya, pero es que claro. Mira. Dios mío. Mira qué cruce hacen ahí. Ve, viene pa' acá y pa' allá. Ahí hay un cruce. En mi casa. Vete a ver allí. Daja, si no se ve tanto. Bueno, espérate a ver si no me choco. Vaya, por Dios. Ahí. Ahora es lindo. Qué barbaridad, eh. Y este es el centro. Mira. Y mira. Ahí está el cruce, ahí. Me estoy comiendo un heladito, cojones. Con la flequita. Mira el avión, a ver. Mira. Ha, ha, ha. Oh, oh, hú, eh. Bueno, los tengo que dejar, no tengo más remedio, ya no se ve tanto el cruce, esperamos que está ahí, estoy en el centro, hijo de puta. Estas nubes he destrozado, estos químicos y aquello es un poquito de químico mezclado con nubes normales, pero eso eran dos estelas de avión, bueno no sé si lo habéis marcado y hay un avión grande, grande, por el sonido, viene por allí y está así, o qué, me llevo un rato por ahí, destroza era, pero no le puedo meter caña todavía, tampoco, esta semana lo he tenido que dejar, mira, aquello, a ver, ah no, cállate, que es la, el cable, que es el cable de la luz, y digo, hostia, aquí estoy la más bien esa, no, no es el cable de la luz, bueno, luego a ver si puedo conseguir otro moto para taladro, sabes, porque se me quemó, que se me quemó, que yo qué sé, que me dio una cosa rara y hacía, y cogió y empezó a oler a quemar, que vamos, que yo estaba al lado, y digo, estoy vacío, se apagó todo y se asintó, pegó unos parpadeos porque estaba cargando la otra batería al lado y pegó, y cogió, y la batería que tenía puesta, se apaga, y cogió y ya, nada, el motor es quemado, vamos, quemado, que estaba todo negro por alrededor, el motor, la cosa más rara, llevo así desde, eso fue, ¿sábado? el sábado creo que fue, o el domingo, por allí hay un avión truena, eso que se ve ahí, el color ese, eso es sucio del humo que sale del puni, que sube para arriba un montón, y lo atrapa la nube, y esto, sin taladro me cago en su mula, el pazote que tienen montado ahí, mira, arrastrado para la izquierda parece que es, parece que, para la izquierda, pero, pero, viene arrastrado para la izquierda, pero luego el de allí está cortando, fíjate el corte que hay, el de allí está cortando, ve, hasta allí, pues que hace como una, uy, no sé si lo estoy señalando, porque con el sol no veo de la cámara, hace como una cosa así, es el que corta, este es el taladro más mierda. 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 Ya está lloviendo. No creo que apriete mucho pero la voy a quitar, mira esto, lleva ahí una hora, la voy a quitar, vaya fe que se me moje para otra vez, me va a hacer demasiadas veces, me va a morir del todo.